Los posos de café Cuando la quimera asola mi cuerpo Un residuo amargo de voces invade el horizonte ¿Qué decir del horror si el futuro enárbola la muerte? Cuando la guadaña siega mi cabeza Arrasa mis ojos Llevándose el fulgor de la mirada Aullidos de dolor corroen mis entrañas ¿Cómo hacer si el infierno habita en el hombre? Decapitado el rostro Perdido el esqueleto Mi corazón resiste Latiendo acompasado Sin pausa Sin sosiego Al ritmo de la música Me preparo café Me hago acompañar del olvido asesino Recompongo mis huesos Agito con soberbia banderas de pasiones Prosigo mi camino